bueno pues aquí bueno aquí estamos otra vez con vosotros vale hoy creo que vamos a hablar por todos los mensajes que he recibido son variopintos vale algunos son de mucho tema de actualidad como la independencia lo dejaremos para otro momento ahora veremos a ver cómo se desarrolla políticamente todo esto pero bueno veo que muchos de los tanto seguidores suscriptores y los mensajes que estoy recibiendo son de jóvenes bastante jóvenes de 13 16 algunos más también de 30 de 20 y pico pero bueno las sugerencias que he tenido y que creo que pueden aportar tal como quiero dirigir este canal a intentar ayudar a los jóvenes y si los mayores también se sienten vinculados a lo que digo en el sentido de poder darle estas mismas opiniones o las contrarias siempre estoy dispuesto a dialogar con cualquiera pero bueno a lo que vamos es a lo que me dicen los chavales jóvenes que me preguntan sobre todo las relaciones con el sexo opuesto tanto chicos como chicas en estas edades pues está hay problemas hay problemas estamos creciendo sensualmente cada uno lo hacemos diferente pero todos tenemos las mismas ganas no unos me decís que explique mis experiencias y más o menos explicando mis experiencias de joven espero daros los consejos que luego intentaré dar no vamos a ver en mi caso como veis no me quiero poner de pie pero tengo metro 90 ya desde jovencito al decir jovencito de los 9 a los 11 dimos el estirón tanto mi hermano y como yo y vengo a decir esto porque éramos dos éramos dos hermanos que éramos altos no diré que guapos porque ya no somos guapos pero bueno éramos interesantes y por supuesto con mi hermano pues había rivalidad en aquellos tiempos de los 11 a los 13 años pues teníamos rivalidad nos gustaban las mismas chicas teníamos un grupo de amigos igual intentábamos vestir para vacilar con ellas empezamos a fumar para que creyeran que eran mayor esto lo digo por eso no porque siempre para aparentar intentamos hacer el bobo no pues por eso a mí me llevó por mal camino entonces lo voy a seguir explicando luego hubo un pequeño cambio porque hasta los 12 años íbamos juntos a los colegios luego nos cambiaron yo me portaba mal en los colegios y me echaron de dos colegios entonces octavo dgb pues lo tuve que hacer solo en un colegio solo y entonces ya no estaba mi hermano y bueno y ahí me enfrenté pues con cuatro chicas que estaban en el mismo colegio y bueno ahí yo creo que fue mi despertar sexual no bueno que me ayudó el ser grande que mi padre tuviera un negocio y que más o menos tuviera dinero pues supongo que sí pero también os digo que en esos mismos 12 13 años ya había empezado a fumar con 11 igual que también me habían empezado a gustar las chicas con 13 ya fumaba porros con las chicas estas y no pasó mucho el tiempo con 15 años probé tanto la heroína como la cocaína la heroína con elisabeth con metiéndome un pico un chute de heroína y por supuesto que con toda la intención de ligármela solamente y también me metí un chute de cocaína como con la hermana de un amigo mío que a mí me gustaba y bueno y haciendo eso pues sabía que tenía más opciones pues mirar qué bobada que hice para para tener sexo con chicas vamos a ver claro que a todos nos gusta tener sexo con chicas no pero no creo y no os tengo que aconsejar a mí mirar dónde me llevó sí a tener sexo por supuesto pero las consecuencias fueron funestas en aquellos tiempos ya no hablo de la cárcel sólo como enfermedades las enfermedades que pille fueron hepatitis y por supuesto más de una veneria vale luego con el tiempo ya ya sabéis lo que me pasó no es cárcel heroína todo enganchado todo esto no esto vengo a deciros por eso mismo a vosotros los que me preguntáis sobre el tema de relaciones sexuales con con vuestras parejas o que aún no habéis tenido y aún no habéis dado el primer beso vamos a ver todo esto en esta edad yo me acuerdo perfectamente vale si algo tengo es que me acuerdo de cuando era joven y entonces por eso creo que os comprendo un poco todas las aptitudes que hacéis y las biológicas pero bueno dejarme que os diga que no hace falta hoy en día vamos a ver fumar creo que lo vemos todo todo es una tontería lo único que haces es oler mal tener un vicio feo gastar un dinero tonto que puedes gastarlo en la chica en vez de que en tabaco por eso te digo que os digo en general tanto a chicos o chicas luego cuando los problemas estos que me decís a es que no la he besado ella mejor tampoco ha besado yo creo que el diálogo tenéis que más que por aparentar tenéis que aprender a dialogar leer si no digo que hay mis novelas leer de otras clases de novelas o a lo mejor de juegos o de películas pero hablar hablar de cosas que seguro que tendréis afines podréis tener un tema de conversación sí 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 el sexo no es otra cosa que que salga química de entre uno y otro y los humanos estamos hechos para eso así que no os preocupéis que todo va a llegar no no tengáis prisa eso es lo que quiero deciros claro que a todos y yo más he hecho el bobo por 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 correr a todo a lograr mis objetivos pero creo que todos los jóvenes que queremos lo mismo no entonces permitirme desde mi experiencia deciros eso no que si está bien buscar sexo con las chicas y las chicas buscar sexo con los chicos que es una cosa buena por supuesto con protección y siempre que ambas partes estén de acuerdo no podemos por porque seamos hombres y más fuertes y tal intimidar a una chica para va a tener aunque sea un roce eso es de de abusones es de maricones a las chicas se las conquista con hombría por supuesto porque es lo que buscan un hombre pero 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 no no un tío que 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 degenere a las personas y menos a las mujeres no creo que les guste eso a las mujeres vale y sino que las mujeres me digan lo contrario no buscan matió otra cosa es en la cámara en la cama es normal que quieran un tío pues macho y bravío pero primero estáis hablando con estamos hablando para chavales jóvenes una primera relación lo que tenéis que hacer unas preguntas que me hacen también es que hable de la pornografía vamos a ver yo tengo muchos amigos tanto actores como actrices como directores de actor porno no hoy tienen que ganarse la vida y tal pero eso mismo como la gente habitua o los jóvenes como no tienen otra cosa veis porno y los que es que todas las mujeres son actrices y que las actrices son putas y eso es mentira no es así es una película y es un guión preparado en absoluto es la vida real no no hagáis eso porque por eso es mucho maltrato de género creo que viene por ahí no por 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 el mal concepto que tenemos con las mujeres son personas como nosotros no 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 hagáis la equivocación de creer que porque sois hombres y nos han educado para eso no por favor esto creo que ganaréis mucho más tendréis mucho mejor trato con las mujeres tratándolos como tales que les gusta si no 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 hay más no hay mucho secreto los miedos que tengan ellas los vais a tener vosotros ya os he dicho lo importante es comunicaros intentar buscar vuestro punto fuerte sea la simpatía el deporte mil formas hay que no son ni robando coches ni yendo con coches cuando no tienes que ir ni fumando ni drogándote ni demostrando que mira qué valiente que soy por eso hago las cosas no vamos a ver el que quiera eso pues bueno supongo que lo sabrá y habrá chicas que también disfruten con esos chicos en mi tiempo la sabía y yo lo era pero tiene unas consecuencias vale es lo único que os digo no no digo que no lo hagáis sino que si lo vais a hacer o lo estáis haciendo pues saber que no vais a ser no sois los tíos más listos del mundo ni las chicas más listas del mundo que eso lo ha hecho todo el mundo y todo el mundo le ha pasado lo mismo o al hoyo que de ahí no se sale o a la cárcel eso de ahí se sale y bueno puedes aprender o no puedes aprender yo estoy aquí para eso no para los lecciones morales no soy nadie para dar lecciones morales porque en sí he hecho lo que me ha salido los cojones siempre por supuesto he asumido siempre mis actos me ha tocado cárcel pues he cumplido cárcel por eso creo que estoy aquí porque asumí todos mis delitos los he cumplido y entonces sigo diciendo a vosotros chavales y los chavales con todo mi respeto tengo 55 años y a lo mejor tenéis 13 o 15 no podría ser mis hijos aunque mis hijos tienen ocho años he sido padre cuando he querido que tenía dos deditos de frente y poder ser padre no cuando fui un loco de la vida ni se me ocurrió tener hijos las relaciones sexuales por supuesto vuelvo a repetirlo con precaución precaución en el sentido de protección con condones sí y si hacen falta dos dos condones lo que haga falta pero no juguéis con otra de las cosas que me preguntan por falta de información que es el sida no creáis que el sida estaba en los 80 solamente no vuelva a estar muy presente este año pasado yo hablando con mis doctores me dijeron que habían habido que ya hacía tiempo que no pasaba y en cambio este año pasado hubieron más de 1500 infecciones nuevas y hablo solamente de cataluña así que imaginaros lo que está pasando en el resto del mundo vale chicos de verdad protegeros el sida hoy en día está controlado ya no es una enfermedad mortal como fue en los 80 y en los 90 es una enfermedad crónica aquí me tenéis pero que tienes que tomar cada día unos medicamentos que son veneno que son retrovirales y que tienen sus efectos secundarios que yo los padezco he tenido cáncer de hígado tengo un sinfín de enfermedades afines solamente al sida que lo lleve bien o lo lleve mejor que otros no tiene nada que ver pero no hagáis el tonto no folléis sin condón este es mi último consejo en el sentido para para vosotros este vídeo también me dijisteis que los hiciera más corto y quiero que sea de 15 minutos así que por hoy me despido de todos vosotros el cáncer de barcelona o daniel rojo como os guste llamarme dani sabéis que estoy con vosotros a todas horas en instagram en twitter podéis hablarme suelo contestar a todos cualquier problema cualquier duda aquí estoy y vuelvo a decirlo no folléis sin condón importantísimo el sida existe hablar del sida es prevenirlo vale venga un abrazo os quiero chao